Esa inspiradora de mis canciones porque porque yo no puedo ir a un restaurante a decir denme pata de gallina frita imposible pero esto me traen muy buenos recuerdos cuando yo déjeme decir un secreto no no un secreto yo vine a conocer un pollo entero cuando yo tenía 17 años cuando mi familia era muy humilde pero nada nunca le robamos un chile a nadie ni hicimos lo mal hecho mi madre de crianza Carmen Rincón que en el cielo Dios la tenga siempre comían no como un rico pero comían con dignidad y lo que mayor nosotros comiendo era esto pico y pala a mí siempre lo que me daban era mi pata uno tiene que ser agradecido con la vida por lo bueno y lo malo que le pueda pasar a uno en la vida el paso por la vida el paso por la vida es algo efímero nunca trate de error enrotrarle a la persona riqueza materiales porque la mayor riqueza que puede tener una persona es la humana la sensibilidad la sensibilidad ser una persona humilde ser una persona que no nunca le pueda estar hablando a nadie de que yo tengo lo que yo no tengo para mí todo el mundo es igual rico el que me ve comiéndome esta pata gallina a lo mejor a lo mejor diría a mani se lo está llevando el diablo que no se puede comer un pollo yo vengo aquí a comerme mi mi pata de gallina con totones me encampan y un saludo a mi hermano de de boston hallen villacón este si comio pata gallina conmigo mucha le digo seamos humildes nunca te creas que tu dinero te da la oportunidad de tu querer pisotear personas porque el otro no tenga o porque tú tengas más riqueza que que cualquier persona la riqueza más grande que puede tener una persona es su humildad con tu humildad todas las puertas se te abren la gente no quiere saber nada de gente arrogante prepotente bipolar que un día diga una vaina y al otro día diga otra cosa te ves esto eso es colágeno puro aunque ustedes no lo creen lo vas a ir en una pata de gallina y esto yo voy a un restaurante de esos caros e invito a cualquier persona y me atrevo a pedirla y lo que me dice te salió el barrio bueno si por me gustó es mi barrio nunca yo me voy a olvidar de cuando tenía que comerme mi dedito de pata de gallina mmm bendiciones jose peña muchísimas gracias edin celaya esto es de pichigubina esto es pata de gallina mmm y es muy rara en los lugares donde la venden yo vengo siempre por aquí por villa agrícola o villa consuelo yo creo que es a darme en mis alturas de pata de gallina mmm y esto es las cosas que la vida te llena tu hacer lo que tu quieras en el momento que quieras y como lo quieras con la personalidad tu vienes tu no puedes comprar personalidad con tu dinero naciste sin personalidad con ella te vas a quedar sin neces con ella te va a te va a a quedarte esperándola por toda tu vida porque la persona que no tiene personalidad es obvio que tienen que mirar que el otro haga una cosa para poderla hacerla cuantas pata me como me como como 10 pata de gallina me encanta te lo digo de verdad te lo digo de verdad donde hay un flete miñón y hay 10 patas de gallina yo me las como tres días tres días cuando pequeño yo tenía mucha estrechez económica pasé mucho trabajo pasé mucha hambre pero nunca me olvido de donde yo vine de cuáles fueron cada paso que yo di en mi vida para superarme yo mismo nunca le he robado a nadie ni pido ni sé pedir ni sé ni sé cómo es trabajo desde que tengo 10 años de edad 10 años todo el que me conoce sabe sabe mi trayectoria soy un hombre de trabajo siempre he trabajado en mi vida y nosotros tenemos que ser siempre personas que nos mantengamos firmes a quienes somos porque cuando me yo me recuerdo cuando yo fui enterrar a mi mamá mire para todos para todos los lados buscando un cajero automático o viendo alguna agencia de bienes raíces nada hay una may tumba y la pregunta misma tiene su respuesta usted se va de la tierra usted se va de la tierra como usted llega sin nada entonces no sea una persona vacía por dentro por usted querer estar enrotrándole riqueza a nadie cuando yo cuando yo veo un amigo que me viene y me dice a mí no mira compré una finca compré esto yo lo primero que le digo tú me estás viendo cara de cuero porque a los cueros son los únicos que tú le puedes llenar la cara perdón perdón con riqueza la persona tiene que tener el auto el arte de de la cautela el auto tener un arte de de que de que a veces no haga sentir mal a nadie por tú decirle mira yo me compré un merced b yo me compré una finca de 37.000 cabezas de res todo eso es mierda todo eso es mierda no deje de ser quien usted por el simple hecho de que usted consiguió par de pesos más que el otro vea yo me encontré un amigo mío ahí ahora mismo me dice mani que tú buscas por aquí digo yo no comprando una pata de gallina me miró de arriba abajo me dice tú pata de gallina digo hey yo pata de gallina se paró a chequearme a ver si es verdad que yo estaba comprando pata de gallina mmm e importante vuelvo y lo digo yo tengo 57 años de edad nunca voy a cambiar de quien yo soy nunca seré siempre siendo el mismo no me importa a lo que yo pueda llegar en esta vida porque yo yo le digo de vivir en un callejón en la Felimaría Ruiz Pal de 7 llegué a sentarme como un príncipe en el Santo Domingo Country Club y nunca se me ha olvidado la de donde yo vengo ni lo voy a olvidar tampoco ni lo voy a olvidar tampoco porque esta es la vida uno tiene que ser feliz y de la forma que tú puedas eh mantenerte nunca nunca deje que el dinero te llene la cabeza de mierda mira yo como que un doctor dos que lo voy a mencionar ahora mismo que el doctor Víctor Atala son son gente millonario tienen todo en la vida y su esposa doña Isabel de Atala son dos personas que yo nunca lo he visto faltando el respeto a nadie ni enrotrándole en su cara la riqueza que tienen la gente me entra igual que el doctor Alejandro Asmar dueño de APS ARS son gente multimillonaria y el doctor eh Asmar es la persona más sencilla y humilde que yo he conocido en esta tierra igual que el doctor Víctor Atala pero a veces tenemos personas que que eh 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 que consiguen dinero y mínimo se han llegado a pensar que Dios es su secretario personal no señores está bien que usted tenga su dinero pero ganó de la forma que sea pero usted no tiene derecho yo nunca he oído al doctor Alejandro Asmar miren mi oficina mi empresa presta todos muy caros ni mucho menos al doctor Víctor Atala humildad la humildad te gana el amor y el cariño de la persona que aunque no te conozcan sienten que tú le hablas de corazón y no hay de hipocresía no hay de hipocresía el dinero es bueno no te puedo negar el dinero es bueno pero no todo no todo el dinero lo compra la felicidad no la compra el dinero te puede poner te puede poner espacios que tú puedas comprar con tu dinero para sentirse feliz pero no te vas a sentir feliz porque no tiene una felicidad natural una felicidad natural como la que tengo yo yo soy feliz con lo que yo soy con quien soy para donde voy y como me y como me me he encaminado en esta vida yo mismo me felicito yo he sido botellero limpiador de carro digo lavador de carro limpia bota huevero cambia paquito por novela cuando se usaba en aquellos tiempos he trabajado en farmacia he trabajado vendiendo fruta he trabajado en barceló en compañía he trabajado en muchísimas empresas pero nunca le he robado a nadie nunca nadie puede decir Mari me robó dos centavos porque me siento orgulloso porque yo mismo me he superado yo nunca he he logrado algo en mi vida porque un amigo me puso en la puerta de ese éxito todo lo que yo he logrado en mi vida es basado a mi esfuerzo dedicación a cualquier actividad que yo haga en mi vida hay pocas personas que yo te puedo decir que yo le agradezco agradezco infinitamente nunca se me va a olvidar mi hermano holando castillo mi amigo holando castillo es mi hermano holando castillo era lo he dicho en numeradas en numerables ocasiones holando castillo era mi amigo rico él vivía en la en el mirador eh sur y yo vivía en villafrancica en un patio en la feria de maría par de siete que siempre me recuerdo y holando me me metió a mí en un camino totalmente diferente que el que yo estaba yo vivía eh como quien dice es rodeado de pobreza miseria lo que sea pero nunca pensé como lo que eh los amigos los amigos míos de ese entonces pensaban todos tenían muchos diplomas de los de 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 la escuela artesanal de la victoria de la casalbergue de de la preventiva yo nunca caí preso porque yo nunca me junté con ese tipo de persona aunque estaba dentro de su centro holando castillo me llevaba a mí la mitad de su comida allá a villafrancica todos los días iba en su en su 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 quicharey y ese yo le debo que me encaminó en la vida yo ser el hombre que yo soy hoy en día y vuelvo y le digo nunca nada en esta vida me hará olvidar de donde yo vengo recuerdo que para yo ponerme un pantalón tenía que 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 alquilarlo por veinticinco centavos en estos días vi un amigo mío al amigo que yo le alquilaba un un pantalón y le di un 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 abrazo tan fuerte que me dijo yo necesitaba este abrazo de sinceridad yo le dije gracias por ser la persona que tú fuiste en el momento conmigo y a mí no me importa decirlo aquí en público decirlo que me lo guarden ahí para que en el día de mañana decime mira este era pobre no no yo sigo siendo pobre lo que en un nivel en un nivel mejor que el que yo anteriormente estaba y me siento orgulloso de quién soy por eso mi pata de gallina yo nunca me la voy ya me la comí toda nunca me la voy a dejar de comer con el gusto y el sabor y los recuerdos que me traían cuando yo vivía en un callejón en la Feli María Ruiz número 77 en el barrio de Villafrancica te repito nunca olvides de donde tú eres por más logros que tú puedas tener en esta vida ser humilde honrado respetar a los demás para que los demás te respeten simple y llanamente tú no respetas nadie te va a respetar tú respetas cualquier persona esa persona es incapaz de faltar del respeto yo le digo a cualquiera soy una persona hoy yo decía hoy es día internacional de la mujer más del 45% de mis seguidores son mujeres son mujeres que me aprecian por lo que yo soy por por como yo soy nunca le faltaba el respeto a nadie a cualquier si usted eh me falta el respeto a mí como mujer entonces usted ya rompió una barrera que no debió de romper y se le puede faltar el respeto porque ya no te falta el respeto no exija no exija lo que usted nos da no aquí no estamos miren señores aquí no estamos hablando de esa señora aquí no estamos hablando de olvídense de esa señora que ya yo dije que de esa señora yo no hablo ni en bien ni en mal y así espero que ella también sepa del de la de la lesión que le tomé en para mí capítulo final con esa persona o sea yo no voy a dejar de ser quien yo soy por 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 lo que el otro pueda pensar que me puede hacer cambiar hacer cambiar en la vida yo no le hago mal a nadie a nadie en esta vida por más mal que cualquier persona me haya hecho en la vida simple y llanamente ya me terminé de comer mi patica de pollo sabrosa que estaba no esa es mi vida y con orgullo soy un libro siempre abierto no hay sorpresa con marisol que dios me lo bendiga a todos lo quiero mucho y recuerden se lo esperamos en santiago de los caballeros el día 30 día 30 nos vemos allá en santiago de los caballeros en donde está en donde estaremos en la marcha en contra de la invasión haitiana en nuestro país porque todos juntos vamos a defender la patria dominicana que dios me lo bendiga patria o muerte que viva la república dominicana santiago 30 de marzo lo esperamos en el parque duarte donde vamos hacia el monumento de santiago que viva la república dominicana nunca deje de ser quien ustedes son humilde todo el tiempo aunque tenga todos los millones del mundo que dios me lo bendiga no 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 no